En este vídeo vamos a ver cómo podemos activar Office 365 Planner en un TNAM de Office 365. La primera opción que tenemos que ver si tenemos disponible para activar Planner es a través del correspondiente mensaje que deberíamos haber recibido en nuestro centro de mensajes. Para ello lo que hacemos clic es en el tile de Administración de nuestro TNAM de Office 365. Yo ya estoy logado en el mismo. Y a continuación lo que vamos a hacer es buscar la opción de Centro de mensajes en el menú vertical. Aquí la tenemos. Se muestran los últimos mensajes que Microsoft ha puesto disponibles en nuestro TNAM. Fijaros que aquí no tengo ningún mensaje disponible relativo a Planner. Por lo tanto tendremos que ir por el plan B. El plan B, que vamos a ver si funciona en esta demostración, es hacer un poco uso del paso a paso que ha publicado mi colega MVP, Darrell Wester, de Nueva Zelanda, respecto a que simplemente pegando esta URL, en una nueva sesión in private del navegador, vamos a ser capaces de activar Planner en un TNAM de Office 365. Entonces para hacer eso, por ir rápido, en lugar de hacerlo en Google Chrome, vamos a utilizar Internet Explorer. Vamos a hacer la exploración en private. Vamos a pegar esta URL en el navegador. Automáticamente lo que se nos va a presentar es la opción o bien que creemos una nueva suscripción de Office 365, o bien que pongamos la dirección, hagamos un inicio de sesión en un TNAM existente, es lo que voy a hacer yo. En este caso entonces lo que vamos a poner es la cuenta del TNAM de Office 365, que estabais viendo hace un momento. Y vamos a ver si no tenemos problemas y conseguimos activar Planner siguiendo el truco de Darrell. Puesto a que se supone que Planner está despegado ya a nivel mundial y de forma global. Bueno, parece que el truco de Darrell está funcionando, con lo cual lo único que tenemos que hacer ahora es confirmar el pedido. Hacemos un Try Now, intentar ahora. La experiencia es la misma que si nos hubiese aparecido la opción en el centro de mensajes. Al final nos va a aparecer esta URL y tenemos que seguir este paso a paso. Hacemos clic en Continuar en la siguiente página. Y en principio ya hemos acabado. Lo que tiene que suceder ahora es que vamos a tener Planner disponible en nuestro TNAM. ¿Cómo sabemos que tenemos Planner disponible? Pues de una forma muy sencilla. Deberíamos poder asignar a usuarios activos en nuestro TNAM Office 365 licencias de Planner, porque Planner aparece como una licencia separada. Por ejemplo, vamos a asignarle a Juan Carlos González, el usuario del TNAM, a Dave y a Alex. Bueno, perdón, primero a Juan Carlos. Vamos a asignar la licencia de Planner. Debería aparecer. Acordaros también que Planner está en Preview. De hecho, fijaros que efectivamente tenemos Planner. Hacemos clic aquí, guardamos. Vamos a buscar otro usuario, vamos a asignarle Planner. Y bueno, aunque tenemos las licencias, lo que va a suceder, como vamos a comprobar, es que no vamos a tener Planner de forma instantánea. Esto lo sé por experiencia propia de activación de Planner en el TNAM corporativo de MVP Caster. Perdón, aquí me he equivocado. Actualizamos la página. De nuevo, intentamos asignar la licencia de Planner al usuario Alex González. Eso es, Alex González. Voy a editar aquí y añadimos Planner. Bueno, he vuelto a darle el clic que he equivocado, pero no pasa nada. Sabemos que podemos ir a la sección de licencias y de nuevo la asignamos en Planner. Save. Y ya estamos listos. ¿Vale? Vamos a seleccionar el usuario Dave. Y ahora si no nos equivocamos, editamos las licencias. Aquí está. Perfecto. Y le asignamos a mi licencia de Planner. Y damos a guardar. Vale. Dicho esto, si ahora hago clic en el App Launcher, fijaros que ya tengo Planner disponible para el usuario J.C. González, porque tiene licencia asignada. Vamos a hacer clic en el mismo. Y vamos a ver si nos aparece Planner o da un error. Bueno, en este caso ha sido mucho más rápido lo que es el provisionado de Planner en este Tenant que lo fue en el corporativo. Porque en el corporativo de MVP Cluster no aparecía automáticamente Planner disponible. Fijaros que lo que hace Planner es que está ligado directamente a grupos de Office 365, es una relación uno a uno, ¿vale? De tal forma que ya automáticamente por cada grupo de Office 365 que tenga disponible en mi Tenant, en mi Tenant yo tengo un plan asociado, ¿vale? Desde aquí, por supuesto, puedo crear un nuevo plan y automáticamente tendremos un nuevo grupo, etc. Por ejemplo, si vamos al grupo de Minions, que es el clásico con el que suelo trabajar, ¿vale? Fijaros que desde el... Perdón, vamos al plan de Minions. Desde el plan de Minions podemos hacer el Brot de Notas, que es el Brot de Notas que está guardado en el sitio del grupo de Office 365. Bueno, fijaros que aquí ha dado algún tipo de error extraño, ¿vale? Y lo mismo, bueno, si... A ver, de hecho, vamos a intentar ir a otro de los planes. Todos los planes. Vamos a ir al de tecnología y gadgets a ver si... Bueno, esto está en preview, por lo tanto, este tipo de errores son perfectamente asumibles, ¿vale? Si hacemos clic en Brot de Notas, vamos a ver aquí si nos da error o no. Debería llevarnos a lo que es, en este caso, si lo abre, ¿vale? Por lo tanto, el grupo Minions tiene algún problema con el Brot de Notas o con el sitio del grupo de Office 365, ¿de acuerdo? Y de hecho, si accedemos al grupo, al sitio del grupo Tecnología y Gadgets, ¿vale? Ves que aquí es Sites Technology Gadgets, es decir, es un sitio de un grupo de Office 365. Yo puedo ir a la sección Conversaciones, ¿vale? Del grupo. Acordaros que se accede desde OWA o desde el cliente de Outlook. El grupo de Office 365, Outlook 2016 o Outlook de Office 365, ¿vale? Bueno, y fijaros que aquí tengo todas las opciones disponibles de lo que es el grupo. Aquí debería aparecer la opción de acceder al plan, pero, bueno, estoy viendo que le está pasando a otros usuarios porque está reportado en la Office 365 IT Network que no aparece esa opción. A mí, de hecho, no me está apareciendo ni en este planer que acabo de provisionar ni en el planer corporativo. Y, bueno, pues hasta aquí llega este vídeo en el que hemos visto un paso a paso de cómo resulta muy sencillo la activación de planer en nuestro teléfono de Office 365, aunque no aparezca el correspondiente mensaje en el centro de mensajes. Podemos seguir el paso a paso que tiene Darrell Western en su blog. Os animo simplemente a acceder y leerlo y aplicarlo en vuestro teléfono de Office 365. Acordaros que tenéis que tener activado First Release para poder añadir planer a vuestro teléfono de Office 365. Y, bueno, hasta aquí llega este vídeo en el que hemos visto cómo activar, cómo añadir planer en un teléfono de Office 365. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo.